hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube el dragón dorado mi nombre es javier lópez y aquí os voy a presentar un cómic que muchos conoceréis otro os hablará de vuestros hermanos mayores o de vuestros padres que concretamente se refiere al guerrero de la antifaz este cómic es de los años 70 está en muy buenas condiciones la verdad que es impresionante lo bien que está por la fecha la que tiene yo lo recuerdo lo recuerdo que el niño lo leía junto junto con el capitán trueno eran de mis preferidos y la verdad es que es lindo de ver el buen estado en el que tiene hay que hacer referencia a otros cómics de la época el interior es también a color y los que lo hayáis lo hayáis visto alguna vez anteriormente pues seguramente que os suena la aventura de que no de antifaz con unas portadas espectaculares fijaros qué bonita esta es una de ellas concretamente he podido conseguir varios episodios aunque no conseguí un último lo he comprado sobre todo por las portadas aquellas portadas que más me gustaban que realmente son preciosas a muchos sonrán otros simplemente pues lo recordaréis como algo que se comenta pero era un cómic muy típico de los años 70 que son puración era un cómic típico de españa de un caballero cristiano evidentemente de otra manera y las aventuras contra todos tipos de enemigos árabes, piratas, salvajes como he presentado en el interior hace referencia a cómic también de la época trae las aventuras un color bastante pobre podemos decir el formato no que fue de mucho lujo pero sin embargo era puración espero que os haya gustado y si es así no dejéis de suscribiros al canal para poder ver otros vídeos gracias